El hombre, el hombre que fue tapa de revista, fue tapa de Rolling Stones, dejó a Tini Stoessel, quiere volver con Camila Con, bueno, es Rodrigo de Pol. Pero ¿por qué traicionó a la patria? ¿Por qué traicionó a la patria? Porque llevaron a Sherbur Guaya y se armó un revuelo, él y sus amigos. Cuéntame, es verdad, hay muchas cosas que aclaran. Primero y principal, ¿están separados de Pol y Tini Stoessel? Bueno, se habló en su momento que pidió Stoessel, Alejandro, don padre, por eso yo preguntaba si fue criada en una cajita de cristal, y pidió que anuncien la separación después del Mundial. Esto se viene hablando ya hace un par de meses. Bueno, faltan 15 días para que empiece el Mundial. Exactamente, o sea, se habló de eso. Y cuando me refería a la letrada, habló de la doctora Mariana Gallego, que sabe cada paso que da Rodrigo de Pol, y me negó la información. Tartu, vamos. Sí, justamente, suscribo lo que dice nuestro columna, nuestro estreno, Lucas. ¿Columna? No, perdón, perdón. Básicamente es, no quieren que se sepa todo antes del Mundial. ¿Por qué? Porque no quieren que si Argentina finalmente no logra el objetivo mayor, empiece a señalarse a Tini como la causante. No, no, pero es una ridiculez, chico. Sí, 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 pasa, 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 pasa. Cuando Mauro, ¿qué estás pensando en pelotudez? El chivo es peatorio. Le van a echar la culpa a Tini de que no lleguemos a la final. Lo emocional en los jugadores tiene mucho que ver, y muchas veces se le culpa, se culpa mal a las mujeres de ser, ejemplo, la picasés. De hecho, ella dijo, ella misma dijo, yo no voy al Mundial porque no quiero que me culpen de nada. O sea, la que no definió si no va al Mundial, si va o no va al Mundial, es Camila Holmes. En principio había dicho que sí para que sus hijos estuvieran con el papá. No descarta ir, ¿no? Perdón, Tini tenía shows pagos en Qatar. No. ¿En serio, Tartu? ¿Pagos? ¿Y? Mira que para ellos es importante. ¿Y qué? ¿Devolvieron el dinero? No, bueno, entonces se canceló de show porque ella justamente no quiere quedar pegada en esa situación. Tipo, deambulando alrededor de... ¿Entendés? ¡Apa! Me llega una información... ¡Ay, Lucas! ¿Qué pasó? ¿Qué hay? El enigmático que hicimos recién. Diego. Y lo que me dicen que parte del problema entre Rodrigo de Paul y Tini sería Alejandro Struessel. Por eso yo pego en ruedas. Lo del padre. El papá. Lo amplío. Ah, lo del suegro. Alejandro Struessel tiene una especie de intención de manejar la vida de De Paul con las decisiones que toma su hija. Sí, perdón. Y hay una cosa, espera, que me quedó pendiente. Que hablaban de que se mandan mensajes por tapa de revista. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién mensajeó a quién a través de una tapa de revista? La tapa Rolling Stone. Rodrigo De Paul hizo una producción súper hot. ¿La podemos ver, la tapa de Rolling Stone? A ver, está desnudo prácticamente. No, pero con... ¡Qué chancho! No, vos viste el interior. Bueno, esto es lo que se puso en la tapa. ¡Qué chancho! No miren esto, chicos. Les puede hacer daño. Hay bultos, hay de todo. ¿Qué hay? ¿En serio? Y los jugadores usan media. Yo no sé si no se la puso... No, todo bulto. ¡Envidioso! Sí, seguro. Mirá, está tallado De Paul. Este es un mensaje a Camila. ¿Por qué? ¿Dónde está el mensaje? Porque nunca hizo hacer este tipo de notas. Y, de hecho, se la han pedido a la Atlético de Madrid. Nuestra amiga Débora D'Amato también conoce a la gente de la Atlético de Madrid. Y siempre te decían, estas notas no se hacen. Sin embargo, ahora llegó la propuesta de Rarlónica. ¿Para qué? Y Rodrigo dijo, ¿sabes qué? La voy a hacer. Y esto es un mensaje para Camila. Para que se acuerde lo lindo que soy. ¡Ahí va! ¡No! Mirá lo que te comía, le estás diciendo. ¡Como Holder! ¡Cada noche en tu cama! Mirá lo que es esto. Pero vos viste lo que es Camila, querido. Vos viste lo que es Camila. Es una bomba atómica. Claro. Pero para que le vuelva a abrir la puerta. Ahora, ¿el Mónica es la mamá? Para ir a jugar. Sí, yo también dije, ¿quién es Mónica? Mónica. Ahora, la relación entre Camila Holmes y el novio que tenía, que no recuerdo el nombre, perdón. Sí. Este novio medio fugaz no era una relación, digamos, como para presentar a los niños. Y todo era una relación, un mientras tanto, en ese duelo que ella está haciendo. O sea que no sería descabellado. Que entre que no me contesta la abogada, la noticia que da Esteves y la foto de Rolistón, antes de Navidad no encuentren a unos de Paul unidos. Además, a Camila la veía muy sonriente este último tiempo. ¿Ah, sí? Por ahí. Sí, de verdad. La veía como antes estaba medio tristona. El cine está muy controlada, Cari, muy controlada. Su vida está muy cronometrada. Pero pasa que está en la cresta de la ola, es muy difícil mantener una relación a distancia. Pero un de Paul que se aguante, que un suegro te diga qué decir y qué no decir, me parece mucho. Bueno...